hola somos las pequeños y hoy les traemos un nuevo vídeo bueno hoy vamos a hacer bueno soy cami y hoy vamos a hacer bueno como escucharon de cami y de nosotras vamos a hacer el gargara challenge bueno esto consiste en hacer gargara y cantar una canción y el primero que hay una se lleva un punto con agua obviamente bueno así que comencemos bueno vamos a iniciar a cantar una canción bueno pero sigamos es el turno de cami yo voy una y ya no sé estaría bueno y ponerlo en cámara lenta pero no tenemos el problema tenemos el tipo sigamos bueno va otra vez cami por dios de bueno es fanática de lo sensual 1 1 0 ahora es mi turno bueno va te que piqué perdón un noticito te quiero ¡No! ¡Te quiero! No, no sé. Me rindo. ¿Se rinden? Otra vez. Esta noche tengo la casa sola. Ahora es el turno de Chiari. Se me ve la burruquita. Piqui, 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 piqui. Entonces de la izquierda se va para la derecha. ¡Vamos! Uno, uno, uno. Así que sigamos con Cami. Bueno, dale. Dale. Ahora me chupa. No, no. Ahora otra vez. Dale. Dale. No, no. ¡Practito! 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 Dale, queso. ¡Dale, queso! ¡Dale! ¡Practito! Bueno, yo me rindo. Me rindo. ¿Y cuál era? Cami perreo. ¡Hija! Bueno, ahora es mi turno. ¡No! ¡Bueno! ¡Lo voy a tomar yo! ¡Pará! ¡Rápido! ¡Bien! ¡Bien! ¡No, bien! No, bien. El suédo,假ú. Dale, queso. Dale que eso va. me rindo, me rindo tú y yo no somos más amigos, no dale que sobo dale que sobo dale que sobo bueno, hacemos otro dale que sobo